Es una constitución que no es capaz de responder a las necesidades crecientes que está planteando el pueblo de Chile y que abogan por combatir estructuralmente la desigualdad, por combatir estructuralmente los abusos, por garantizar real soberanía política y económica en nuestro país. Así de claro, esa fue la opinión generalizada de los asistentes al Encuentro Ciudadano Abierto realizado en el ex Congreso Nacional, donde personalidades de diferentes sectores se manifestaron en favor de realizar un plebiscito para cambiar la constitución política imperante en Chile. Una de las demandas más profundas de la sociedad chilena es tener una nueva constitución que termine con la era del autoritarismo, el pinochetismo. No solamente porque hay que terminar con el binominal, sino porque la constitución actual es la que impide que la salud sea un derecho, que la educación sea un derecho, solo garantiza libre acceso y además las transforma en bienes de consumo. Terminar con la constitución es el instrumento para restablecer en Chile el bien común por sobre los intereses económicos. Además, los asistentes manifestaron que una asamblea constituyente es vital para que la nueva carta fundamental sea representativa del electorado. Que no sea una élite que defina qué institucionalidad queremos o que no sea quienes al final, cierto, entre cuatro paredes resuelven qué tipo de democracia creemos y qué tipo de participación queremos los ciudadanos y ciudadanas y los trabajadores. ¿Es que da lo mismo que una constitución sea generada democráticamente por asambleístas electos con un sistema democrático proporcional? No, no da lo mismo, no da lo mismo. En este momento el Congreso quiere hacer maquillajes binominales y eso lo quiere hacer tanto la concertación como la derecha. Y yo creo que es porque no quieren una asamblea constituyente para una nueva constitución. Saben dentro de los adherentes que la tarea es ardua y cuesta arriba, pero que el tema ya se instaló y que si hoy se adebaten temas impensados como eliminar el sistema binominal, pensar en una nueva constitución vía plebiscito no resulta descabellado. Pablo Figueroa, CNN Chile.